Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel Bueno, habíamos visto en el capítulo 5, cuando se funda la ciudad de Jerusalén, se toma, David conquista la fortaleza de Sion y establece a la ciudad de Jerusalén como capital de su reino. Y ya habíamos hablado de la historia de esa ciudad y el plan divino que el Padre tenía en ese lugar. Hay argumentos que dicen que la ciudad de Jerusalén, los montes de Sion, era donde al principio estaba el paraíso, donde estaba Adán y Eva. Y que el lugar exacto donde estaban ellos está cubierto por montañas. Y puede ser, porque cuando hubo el diluvio también hubo cambios en la estructura de la tierra. ¿Sabían eso, no? Cuando hubo el diluvio hubo muchos cambios, ¿no? Y además también la Biblia menciona que el Eterno puso querubines y cuidó ese lugar. Y hay una parte en Zacarías, creo, donde dice que cuando venga el Mesías, pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos y ésta se partirá en dosis. Y quedará un valle abierto para que el pueblo entre por ahí. Entonces, el huerto del Edén es la entrada al reino del Mesías, al reino del Padre. Ese es el huerto del Edén. Cuando Dios estableció el huerto del Edén, era para que sea la entrada para que el Todopoderoso reine. Pero, ¿qué pasó? El hombre pecó y transgredió. Entonces, cuando Dios le dio la Torá a su pueblo, le daba ordenanzas de que cada celebración, cada festividad van a venir y me van a honrar en el lugar que yo escogí. Pero no, da precisión ahí en la Torá. Pero, en los escritos de Bereshit de Génesis, mencionaba varios acontecimientos importantes en ese lugar, donde estaba el Monte Moriak, el Monte de los Olivos y otros lugares cercanos. Varios acontecimientos que habían ocurrido. Uno de ellos es cuando Jacob ve la escalera que sube y baja, era en esa región también. La región de Betel, que le llamó Casa de Dios. Bueno, todas esas cosas ya vimos la vez pasada. Y David entendía esto, él estudiaba la Torá, él era un hombre servidor de la palabra. Entonces, primer objetivo, recuperar la entrada al reino. Primer objetivo. El lugar donde Dios quiere que su pueblo se reúna. Ese era el primer objetivo. Ahora, ¿qué ocurre ahora en el capítulo 6? Versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30 mil. Juntó otra vez su ejército y se levantó para salir, dice. Y partió a Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre del Eterno de los ejércitos, que mora entre los querubines. Bueno, en el pasado que había ocurrido con esta arca, que los filisteos habían robado el arca, ¿se acuerdan? Cuando Samuel era juez, habían robado el arca de Elí y después nuevamente recuperaron. Y finalmente se quedó en un lugar custodiado, se quedó guardado en la casa de una persona. Y después, mucho tiempo estuvo ahí porque a Saúl no le dio... Ahí ya podemos darnos cuenta que para Saúl no era tan importante el arca del pacto o no consideraba que necesitaba tener en su presencia en ese momento. Vamos a ver lo que dice en 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Bueno, esto es lo que Samuel le decía al pueblo cuando él empezaba a dirigir, ¿no? Desde el versículo 1 vamos a leer. Vinieron los de Kiriat, Jearín, y llevaron el arca del Eterno y la pusieron en casa de Abinadad, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Eterno. Así está escrito ahí. Desde el día que llegó el arca a Kiriat, Jearín, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Eterno. Entonces estuvo ahí el arca guardado 20 años. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvieres al Eterno, quitad los dioses ajenos y haz tarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón. Atiéndame con esta palabra, preparad vuestro corazón. A el Eterno y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y haz tarot, y sirvieron solo al Eterno. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en mispa, y yo oraré por vosotros al Eterno. Y así empezaba el gobierno de Samuel, pidiéndole a ellos que empiecen nuevamente a volver a Dios. Ya el arca había regresado, después de estar cautivo, el arca a propósito se fue. Recuerden que, no es que los filisteos le llevaron. Dios mismo permitió que los filisteos lleven el arca, cuando estaba. Ellos le pusieron, en aquella época cada país pensaba que cuando gana una guerra y lleva un objeto sagrado, quiere decir que sus dioses están sobre los dioses de ese otro pueblo. Pero, ¿qué era que ocurrió delante del arca del pacto? El dios de los filisteos se caía varias veces hasta que se cayó y se partió en pedazos. Bueno, vemos entonces nosotros que el pueblo tenía que preparar su corazón para que otra vez el arca pueda manifestarse en presencia de ellos. Porque, ¿qué representa el arca del pacto para los israelitas? Vamos a ver Éxodo 25. Éxodo 25. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué David tanto quería que el arca esté en Jerusalén. Y mientras el pueblo estaba en conflicto, en dos posiciones, sus corazones no estaban listos para estar en la presencia del Todopoderoso. Saúl por un lado, la familia de Saúl por otro lado, David huyendo aquí. Estaba un desorden total. Una vez consolidado David como rey, ya estableció la ciudad sagrada, Jerusalén. Bien, ya ahora la presencia de Dios puede llegar sin dificultad. Aparentemente, pero hay todavía dificultad. 25 dije, ¿no? Versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, versículo 22, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, el objetivo de que el arca esté con el pueblo de Israel era que desde ese lugar, él iba, Dios iba a manifestarse a su pueblo, y iba a dar sus instrucciones a Moisés. ¿Qué quiere decir que el arca no haya estado con el pueblo durante todo este tiempo? Que generalmente cada uno estaba haciendo lo que quería, viviendo como quería. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Elí llevaban el arca? Lo llevaron como amuleto. Ellos no escuchaban la voz del padre. Simplemente usaban como religión, como cosa sagrada. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel no entendió el valor que tiene el arca del pacto. ¿Qué cosa había dentro del arca del pacto? Tres objetos, tres materiales había. Primero, las tablas de la ley, que habían sido escritas por dedo de Dios, dice. ¿Dónde estaban los diez mandamientos, los diez estatutos principales para el pueblo? La base de toda la ley, de todas las instrucciones, estaba ahí. Segundo, ¿qué más? Eso que representa, los diez mandamientos que representan, que el Todopoderoso se ha manifestado al pueblo, eso representa. Eso representa, los diez mandamientos quiere decir que yo estuve con ustedes, yo me manifesté a ustedes. Entonces, ¿cómo se puede saber que Dios se manifestó a su pueblo? Porque ustedes hacen su palabra. Ahora, recuerden que en el monte Sinaí, en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, Dios les dijo directamente a ellos los mandamientos, les habló. Y después les dio la tabla. Si primero les habló para que escuchen, quiere decir que Él quiso que su mandamiento llegue directamente a sus corazones. ¿Y por qué después les dio la tabla? Porque después el corazón de ellos se endureció. ¿Entienden o no? Bueno, ese es el primer punto. Segundo objeto que hay en el arca del pacto, era el maná. El maná. Cuando el pueblo tenía hambre y ya se acabó el pan sin levadura y no había más que comer, ¿y qué vamos a comer? Dios le envió pan del cielo, dice. Alimento para ellos. Cuando la gente dice, va, hay con la caruta, se con, va, ponga, y no anda carumo, hay. Quiere decir que no está confiando en su Padre. Está confiando en su fuerza. Y esta fuerza nuestra, tarde o temprano se va a acabar. Un día no vamos a poder más levantarnos, no vamos a poder más hacer nada. Pero sí o sí, vamos a tener que comer. ¿Sí o no? Alguien nos va a tener que dar cuchara, pe. Quiere decir que tarde o temprano no vamos a poder más hacer nada. Mientras tengamos la fuerza, entonces, lo que Dios quiere es que reconozcamos que Él es el que nos provee todas las cosas. Por eso, durante 40 años, para que el pueblo entienda eso, Él les daba el maná del cielo. No solamente para que coman, sino para que entiendan que lo que el Padre hace es lo que le permite a ellos vivir. Por eso dice en la Biblia, una palabra, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Así dice. Eso tiene que entender. Mientras eso no entendamos, entonces el arca del pacto no tiene función con nosotros, ni la presencia divina. Y tercera cosa que era que había ahí, la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón justamente se puso porque el pueblo se reveló contra Moisés, contra la autoridad, contra el que estaba ahí dando instrucciones. Prácticamente se revelaron contra la instrucción. Y lo que le estaba haciendo entender Moisés, revelarse contra la instrucción es morir, es quedar seco. Es terminar. Pero aceptar los diez mandamientos, el pan, la palabra que viene, representa revivir, volver a vivir. La vara de Aarón representa al hombre que transgredió los mandamientos, pecó contra Dios, pero después entendió su pecado y reverdeció. Porque eso se hizo precisamente cuando Corés, ¿acuerdan cuando Corés había revelado? Y le tragó la tierra, entonces para que el resto de la población entienda que la voluntad del Padre está con sus instrucciones. Entonces, todo eso elemento se guardó en el arca y está ahí para que pueda el pueblo comunicarse con Dios. Y ahora David quiere traer esto a Jerusalén. Y si el pueblo no ha aprendido este corazón, va a sufrir otra vez las consecuencias. Bueno, volvamos entonces a Samuel. Versículo 3. Entonces, pusieron el arca del Ojín sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de, de la casa, perdón, de Abinadad, que estaba en el collado y Usa y Aío, Aío, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadad, que estaba en el collado con el arca del Ojín, Aío iba delante del arca y David y toda la casa de Israel lanzaban delante del Eterno con toda clase de instrumentos, de madera, de haya y con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Si alguno de esos instrumentos ustedes conocen, entonces ya entienden. Y si no conocen, no importa. Eran instrumentos que usaban en esa época. Fíjense que hasta aquí todo de alegría, todo de felicidad. Según el punto de vista de que hemos hablado, ¿qué era el arca? Era la presencia del Todopoderoso delante de nosotros. David era una persona que había estudiado la palabra, que había, sabía, de lleno había entrado en lo que es la escritura, pero increíblemente esa alegría que tenía él por tener la presencia de Dios cerca de él le cegó un poquito. ¿En qué sentido le cegó? En que el arca no podía ser llevada jamás en carro, en carreta. Esa manera de que ellos estaban llevando el arca era la manera que los filisteos enviaron de vuelta el arca a Israel. Cuando se habían, cuando habían robado, ellos tuvieron mucho problema por causa de, ellos no sabían por causa de que sus sacerdotes le dijeron, creo que es por causa de esa caja. Espe mundo, lleven y ande, jógale. Y ellos entonces, para probar si era eso, si éste tenía un poder divino, pusieron en una carreta y le pusieron con dos vacas que criaban, dice. ¿Qué quiere decir dos vacas que crían? Si las vacas que crían se van, a pesar de que sus hijas, su hijo, están llorando, quiere decir que Dios, el Dios de los hebreos tiene un poder. Porque dice en la Biblia que las vacas lloraban porque su hija estaba, su hijo, vaquita, meh, meh, decían. Qué feo, decían. Entonces, era un poder. Entonces, los filisteos, eso para que puedan entender. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Eso fue lo último que se acuerdan del arca y ahora ellos prepararon una carreta especial, una carreta de lujo para alzar el arca. ¿Por qué? Tanto tiempo ellos no estaban pendientes de las cosas de Dios que ya querían hacerlo de la manera especial, de una manera, ¿cómo se dice? humana. Pero no de la manera que Dios estableció. Porque Dios dijo que el arca del pacto se debe llevar por los levitas y el hombro. Por eso se le ponía una, dos varas. Cuando mandó a hacer el arca, harás anillo, pondrá dos varas y los levitas llevarán. Así estaba establecido en Éxodo, sale, cuando hacían el arca. Y los levitas tenían que llevar aquí y ahí. Pero en ese momento ellos querían hacer la manera más moderna. Esa era una manera del viejazo. Decían, ¿cómo pico van a llevar todavía? Ahora yo soy rey, tenemos poder, vamos a hacer una carroza especial, ahí vamos a alzar el arca. Eso significa la gente que quiere adorar a Dios con sistemas, con maneras, introduciendo, no sé, costumbres del mundo, festividades mundanas. No, la Navidad es para ganar el corazón de la gente, está bien, pero no es lo que le agrada al Padre. O algunas cosas que nosotros creemos que se puede hacer para convencerle a la gente de servir a Dios. No era la forma correcta. David estaba gozoso, contento, alegre, pero miren lo que ocurrió. Además, estas personas estaban revisando el arca tocando el arca, alzando el arca, viendo el arca. Eso estaba prohibido. A la pregunta que uno se hacía, ¿y cómo los filisteos pudieron hacer eso y no le pasó nada? ¿Por qué a los filisteos no le mató? Aunque le dio tumor, enfermedades, remorroides, aquella vez, ¿Pero por qué no le fulminó? Ellos no conocen la ley, no conocen la palabra, no conocen los mandamientos. ¿Saben lo que es lo más triste de la gente o de la sociedad, de la gente creyente? Que sabe igual no hace. Sabe. Sabe que no hay que hacer. Sabe que hay que hacer igual hace o no hace. Ese es lo que Dios castiga. Si vos no sabes nada, Dios no te va a castigar porque vos no sabías. Ahora la pregunta, entonces, ¿es mejor no saber? En algunos puntos, sí. Lo que pasa que mientras menos sabe, menos puede agradarle a Dios. Vas a agradarle hasta un límite nomás. Y nuestro objetivo, ¿qué es? Desagradarle o agradarle a Dios. Entonces, ¿yo para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué escucho la palabra? Porque quiero agradarle a él. O cada día quiero desagradarle más. Entonces, no vendría. Y igual, si no vengo, si no escucho la palabra, voy a empezar a desagradarle porque voy a estar haciendo lo que no le gusta. Yo, en total, no voy a hacer lo que le gusta, voy a hacer lo que no le gusta. Entonces, es igual. Eso tiene que entender la persona. Y muchos optan por eso. Prefiero no aprender nada. Hay cota antepeza. Entonces, es una persona que vive como un ser nada más. Un ser más. Vive, crece, como que se reproduce, se alimenta y muere. Opa, así nomás. Pero las personas que buscan a Dios, que quieren agradarle, tienen un plan, tienen un propósito. Abraham no era cualquier persona. Abraham no era cualquier hombre común. Era una persona que tenía promesa, tenía objetivo. Y eso es el plan del Padre con sus escogidos. ¿Entienden, no? Eso tenemos que saber. Bueno, ¿qué ocurrió acá? Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacom, Usa extendió su mano al arca del ojín y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Eterno se encendió contra Usa y lo hirió allí, el ojín, por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca del Eterno, del ojín. Entonces, el arca se iba yendo y parece que se tropezó y Usa pensó que se iba a caer y quiso atajar, quiso sostenerlo y ahí mismo murió. Esto era para enseñarle al pueblo de Israel ustedes quieren que la presencia del Todopoderoso esté con ustedes, deben conocerme primero, deben saber quién es el Eterno de Israel. Ustedes no me conocen todavía, nosotros hermanos estamos aprendiendo, yo le agradezco al Padre porque nosotros cometemos errores cada rato como Usa y Dios no nos fulmina, no nos fulmina, porque ahora gracias a Yeshua a Masía nosotros tenemos esa bendición y esto también era para que David pueda entender, podemos entender que lo que le pasó a Usa era para que podamos entender que no simplemente tenemos que querer, desear o agradecer o sentirnos felices porque tenemos a Dios, sino tenemos que saber si estamos haciendo lo correcto o no. ¿Por qué hay muchas personas que dicen yo en mi casa leyendo mi Biblia no necesito a nadie porque piensan que como ellos deciden esa es la manera, yo decido así y así voy a hacer y entonces ese es el peligro. Había visto yo la pasada un texto en hebreo que decía en los últimos tiempos tenemos estos son los últimos tiempos yo voy a hablar con mi palabra y tenemos que animarnos uno a otro y amarnos uno a otro no dejando de reunirnos quiere decir que el plan del Padre que haga como Él quiera y que tenga que aprender eso que el que yo quiero hacer no sirve quiero hacer no sirve tengo que hacer y para hacer tengo que reunirme tengo que estar acá tengo que estudiar tengo que aprender entonces voy a ir comprendiendo su voluntad durante mucho tiempo ellos estaban viviendo haciendo sus deseos su manera ahora recién van a unirse con el Padre por medio del arca del pacto y esto ocurrió a ver que dice más después y versículo 8 dice entristeció David por haber herido el eterno a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy esto es quebrantamiento de Usa o por Usa el lugar donde el Padre nos mostró que no solamente tenemos que tener un gran deseo sino tenemos que conocerle bien tenemos que saber que quiere donde nos hizo entender que la emoción muchas veces no funciona y hoy en día la cristiandad tradicional como seguía por emoción no ay me siento oh gloria a Dios emocionado no eso no funciona hay que ponerse a mirar un poco lo que al Padre le agrada si queremos avanzar en su plan bueno que pasó con David y temiendo David al eterno aquel día dijo como ha de venir a mi el arca del eterno como esta esto es algo entonces fíjense ahí el entendió el que pensaba el pensaba que ya estaba bien delante de Dios soy estoy si el pensaba así imagínense nosotros como la presencia de Dios va a estar cercanio ahora entiende porque Isaías cuando supuestamente bueno el pensó que veía al todopoderoso porque se le apareció y le habló pero realmente era una ilusión nomás porque nadie verá a Dios y vivirá así dice la escritura y Dios le habló y como yo puedo ver a Dios estoy vivo esto no puede ser porque el hombre nuestra naturaleza es demasiado pecaminoso para acercarse ante la presencia del todopoderoso porque creen que tiene que haber un milenio que es el milenio que será el milenio donde nosotros vamos a ser restaurados donde realmente vamos a ser instruidos por el maestro donde vamos a empezar a hacer las cosas como el padre quiere entonces que es todo esto que estamos haciendo ahora son ensayos nomás estamos ensayando 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 seis mil años de ensayo para realmente entrar ya ahora en el examen verdadero y final que nos va a capacitar para poder recibir la presencia del todopoderoso que es la nueva Jerusalén que está en Apocalipsis entienden ese punto bueno todo esto es una una como se puede decir una figura de eso el arca del pacto representa la presencia representa la presencia del todopoderoso con el hombre entonces no es como para así nomás por eso estaba en el tabernáculo y cubierto y nadie solamente el sumo sacerdote y con sangre podía entrar una vez al año acaso no habían leído la Torah acaso no habían entendido como Dios estableció la emoción hace que no nos demos cuenta de ese punto pero David ahora se da cuenta quién soy yo para que la presencia del todopoderoso el arca del pacto esté conmigo yo no quiero ya no quiero si yo llevo esto a mi ciudad capaz que muramos todo mejor hasta ahí nomás de modo que David no quiso traer para sí el arca del eterno a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo y estuvo el arca del eterno en casa de Obed Edom Geteo tres meses este era un levita y bendijo el eterno a Obed Edom y a toda su casa entonces se quedó guardado en un lugar aquí se va a quedar guardado dejen ahí el arca ahí se quedó tres meses el problema no era el arca el problema era el corazón del pueblo que recién estaba aprendiendo lo que es estar en la presencia del todopoderoso recuerden que le leímos cuando Samuel cuando el arca se quedó se recuperó pero se quedó guardado en un lugar que él había dicho preparen sus corazones despójense de toda idolatría quiten toda esa carnalidad que tienen en sus corazones de esa manera se puede la presencia del todopoderoso puede llegar a sus vidas ahora esto estamos estudiando nosotros ahora pero fíjense que están llegando las festividades las festividades son las cosas más sagradas que hay para el todopoderoso todavía causa tristeza que para muchas personas que conoce ya que aprendió ya es una fecha más o tal vez no es nada tal vez no es nada o es un momento donde vamos a comer algo especial o vamos a reunirnos o no es el momento en que nos vamos a reunir con el eterno porque son sus citas citas quiere decir que él nos convoca él nos llaman y eso tiene que ser para nosotros esas cosas para mí por lo menos eso son las festividades y desde que decidí hacer desde que decidí con mi familia hacer no voy a parar más y no voy a hasta ahora no no me perdí ninguna y no me voy a perder más ya decidí ya hasta que me lleve el todopoderoso voy a reunirme en su cita ese tiene que ser el deseo de alguien que le conoció a Dios no una fiesta así otra no depende si puedo de acuerdo a mi tiempo si tengo oportunidad no sé muy bien ese no es entonces una persona comprometida esa es una persona que no ha preparado su corazón eso la Biblia nos está enseñando bueno David tuvo que aprender eso yo no puedo todavía estar ante la presencia del todopoderoso todavía no soy digno así lo entendió estuvo quiere decir que ahora él se fue a estudiar voy a estudiar más voy a aprender más cuando una persona dice que no es digno qué significa que tiene que aprender entonces tiene que conocer más no alguna persona dice yo no soy lo digno para servir a Dios yo no tengo lo capacidad y se va más lejos ojo cuando entonces vas a poder entender la voluntad del Padre nosotros si no somos dignos si sentimos ese corazón de que no somos personas dignas de hacer la voluntad del Padre entonces tenemos que aprender buscar conocer más reunirnos para poder entender más su plan mínimo el Padre estableció la reunión la comunión unos con otros nos limpia de todo pecado toda incredulidad toda desconfianza va a salir cuando nos reunimos pero lo que lo que menos que hace la persona que hizo Caín cuando Dios le confrontó por la muerte de Abel que hizo Caín Señor te misericordia de mí ayúdame así hizo no se fue y se alejó y creó una ciudad amuralló a puta bebé ni que se estorba más vea ojo y cuartela se fue a cuartelar que hace la persona cuando algo cuando se molesta cuando se enoja oye en cuartela es fácil para mí que tengo que predicar cada reunión es difícil a jaña en cuartela si por ejemplo no puedo si alguien me molesta hace cosas que me molesta cuántos hermanos hacen cosas que a mí me molesta pero si a jaña en cuartela no puedo ustedes piensan que todo lo que hacen está correcto está bien todo hacen perfecto que raro el pastor nunca se enoja con nosotros será que somos perfectos no lo que pasa que esa no es la manera que Dios estableció al contrario mientras más mal hacen las personas las cosas Pepe y rebelde Pepe como era el pueblo de Israel como era el pueblo de Israel ustedes que ven Josué vieron Moisés ay gente pero Moisés ahí estaba ahí estaba reunía aunque sabía aunque sabía Josué con José con José pero Pepe frente y también los que son fieles a la palabra ahí están al lado no hueví pero los que no tienen compromiso en su corazón ojo en cuartela ojo callín los que tenemos compromiso estamos listos para la batalla el frente cuando Gedeón convocó al ejército él notó que la mayoría estaba por estar nomás y Dios sabía eso mandarle nomás a su casa a todo 30 mil llevó y con cuánto se quedó con 300 con 300 nada de 30 mil 300 con eso vamos a derrotar a los medianitas no te preocupes entonces esos 300 significa estamos comprometidos nosotros no vamos a huevir no 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 vamos a retroceder eso es avanzar en las cosas de Dios bueno que es que sigue acá de modo que David no quiso traer para si el arca del eterno a la ciudad de David y hizo llevar ya leímos esa parte ahora versículo 12 fue dado aviso al rey David diciendo el eterno ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca del ojín entonces David fue y llevó con alegría el arca del ojín de la casa de Obed Edom a la ciudad de David y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos él sacrificó un buey y un carnero engordado y David esta vez ya no llevaban más en carretas sino llevaban los levitas así con con su varilla y cada seis pasos él hizo un sacrificio quiere decir que nosotros somos dignos de muerte pero por favor acepta este sacrificio por nosotros continuemos ahora vamos a otra vez vamos a otra vez porque ya diferente apenas el sacrificio representa humillarse delante de Dios reconocer nuestras faltas es el sacrificio versículo 14 y David danzaba con toda su fuerza delante del eterno y estaba David vestido con un efot lino que si con una tipo camisón eso quiere decir que él se despojó de su vestidura real y solamente usaba una prenda común y empezó a bailar a danzar de alegría y felicidad así David así David y toda la casa de Israel conducían el arca del eterno con júbilo y sonido de shofar de trompeta con mucha alegría y felicidad que es lo que le daba alegría a David que primero entendió que no soy digno de que la presencia de Dios esté conmigo segundo el eterno me ha dado la oportunidad de que yo pueda servirle a él eso es no soy digno primero no soy digno y segundo me ha dado la oportunidad de servirle a pesar de que no soy digno me está dando esta oportunidad eso entendió David y por eso estaba alegre y feliz senda pero oportunidad pero muchas veces nosotros somos al revés nosotros pensamos que somos especiales nosotros pensamos que si no es por nosotros no van a avanzar nadie siempre pensamos que somos la solución de todas las cosas así es nuestro pensamiento esa es la verdad nosotros no somos dignos de nada por la gracia del padre hacemos lo que hacemos en serio y cuando el arca del eterno llegó a la ciudad de David aconteció y acá que ocurre que Mical hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del eterno y le menospreció en su corazón quien es Mical Mical es la hija de Saúl Saúl el rey altanero orgulloso que se sentía el todopoderoso todavía en su corazón había corazón de Saúl de Mical hermanos cuando nosotros hablamos de Shabat hablamos de honrarle a Dios hablamos de Baru Atadona Eloheino Shalom Shabat Shalom Shavuot Pentecostés como nos mira la gente te está mirando desde la ventana que tonto y peor sino menos nosotros no somos nomás de esa onda de bailar a Israel imagínense que vamos a hacer ronda acá a Israel así se va algunos no dirían locos y hay menosprecio en su corazón porque algunos no quieren hacer las cosas de algunos tienen vergüenza de predicar de hablar de cantar David era rey de Israel sacó su vestido real y se puso a bailar ahí con la gente bailaba ahí con ellos ese es el corazón de alguien que acepta que el todopoderoso es sobre todo y por todo pero Mical quien era una caprichosa malcriada orgullosa altanera por la gracia del todopoderoso David la trajo como su esposa pero ella no se sentía agradecida se sentía digna yo soy la hija de Saúl el rey de Israel se me debe respetar y entonces al verla su marido bailando como un loco dijo ay eres un torpe tonto como vas a hacer así entre las criadas bailando vos sos rey de Israel hacete respetar ella no estaba viendo el arca ella no estaba entendiendo que es lo que ocurría ella solamente vio lo que le parecía ridículo igual tal vez algunas personas cuando hacemos alguna actividad de la palabra no ve el valor que tiene siempre le digo a las personas para mí cada culto es como el último que voy a predicar puede ser que sea la última prédica que hoy dé en serio así yo siento les dije no es una prédica más mucha prédica para mí no va a decir porque puede ser que mañana ya no pueda más compartir entonces para mí hoy puede ser lo último que estén escuchando que diga así yo siento si nosotros sintiéramos así tal vez lo último que estoy escuchando tal vez la última oportunidad que el padre me da para escuchar su palabra y yo la voy a desperdiciar por cualquier cosa que no vale la pena que pobre creo que al morir usa david entendió eso mi amigo usa perdió la vida por no haber entendido estas cosas ahora el todo poderoso su arca sagrada está entrando en medio de nosotros eso es una felicidad inmensa y dios me permite estar vivo eso david agradece pero michael no entiende este punto bueno que que continúa diciendo y cuando david había echado versículo 17 no metieron pues el arca del eterno y la pusieron en lugar en medio de una tienda que david había levantado y sacrificó david holocaustos ofrendas de paz delante del eterno y cuando david había acabado de ofrecer los holocaustos ofrendas de paz bendijo al pueblo en el nombre del eterno de los ejércitos entonces hizo una un sacrificio una ofrenda y estaba alegre no y dice versículo 19 repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de israel así a hombres como a mujeres a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa hermano cuando nosotros nos reunimos en el nombre del padre con sus festividades tiene que ser un honor servirle compartir no tenemos que pensar por ejemplo ahora yo no tengo nada yo no quiero dar yo no yo tengo que querer servirle a alguien tengo que tener el deseo de quiero compartir algo si yo voy a hacer una celebración para que yo nomás coma y no sirve dice que le dio un pedazo de carne significa no había mucha carne ¿no? ¿cómo dice ahí? un pedazo de carne no sabemos cómo era la porción pero eso carne asado asado de carne ¿no? y pan eso es estar alegre eso es estar feliz eso es querer compartir eso era David no importa si al día siguiente hizo hueve no importa eso por eso nosotros ya dijimos por lo menos lo que estamos alrededor cada arroz jodes nos vamos a reunir a comer lo que traigamos cada uno y cada fiesta grande tenemos que reunirnos más pero si no somos muchos nosotros si tenemos que estar acá nosotros no tenemos que escapar porque no podemos escapar ¿entienden? a mí como ve la fiesta ya ve ve suspende pa' en serio eso tiene que ser nuestra prioridad si somos los que creemos en la palabra para compartir saboruta koa saboruta pea así tiene que ser eso es el corazón de David porque hay otro tipo de corazón y miren este corazón que vos estás feliz vos estás alegre vos querés compartir y aparece este problema 20 volvió luego David para bendecir su casa atiendan bien volvió luego David para bendecir su casa él ahora voy ya que compartí con el pueblo compartí con mi gente ahora quiero ir a bendecir a mi familia a mis esposas a mis hijos voy a disfrutar con ellos esa es la alegría de una persona llegar a la casa y compartir con la familia hablar de lo maravilloso que haber entendido el corazón de Dios con la gente que vos amas que vive contigo pero que es lo que encuentra y saliendo mi cala a recibir a David dijo cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera de este día te avergonzaste como si fuera un cualquier vago terrible eso vos estás contento en serio por lo mínimo la familia tiene que darnos la alegría de poder compartir la palabra eso ocurre porque esta persona nunca quitó de su corazón la carne que se llama Saúl yo sé que hay muchos hermanos que tienen esos problemas en la casa ellos están felices con la palabra llegan y su esposa otro lado y te oyapí o al revés la esposa está feliz la palabra escuché y llega y la esposa otro lado y te oyapí no, no, no tenemos cosas que hacer nos vamos a tener tiempo para ir al culto yo estoy muy apurado tengo muchos problemas vamos a ir al culto no, no, no culto tengo que solucionar esto no estoy no estoy para eso mi mente está a otro lado mi corazón está a otro lado no está pendiente del todopoderoso está enfocada en el mundo entonces cuando vea a alguien ilusionándose leyendo la Biblia le llaman fanático o no sé qué otra cosa le puedo decir qué fanático que es qué hacen ustedes se ve como algo vulgar pero yo les pregunto cuando ellos se reúnen a cachaclear y a cervecear le parece feo no, verdad qué extraño me ponerle a ellas música horrible tomar cerveza hablar macanada eso sí es interesante pero hablar de la palabra conversar la palabra entender el plan de Dios le parece perder el tiempo los padres son los culpables muchas veces en la casa de que los hijos no tengan interés de la palabra y no voy a cansar de repetir los padres tienen que ser el ejemplo para su hijo si los hijos ven a su papá leyendo la escritura estudiando la palabra sí o sí va a saber lo que a su papá le interesa si ven a su mamá buscando la Biblia interesándose por las cosas de Dios ellos van a saber eso le interesa a mi mamá así van a aprender ¿entienden? eso tenemos que saber pegas a él a mi cálina ahora fíjense lo que David le dice y esto es muy interesante cómo responder a esta clase de personas que te quiere humillar que te quiere que quiere bajar ese deseo que vos ese corazón que vos tenés de haberle servido a Dios quiere bajarte ¿cómo le responde? 21 entonces David respondió a mi cál fue delante del Eterno quien me eligió que me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Eterno sobre Israel por tanto danzaré delante del Eterno yo no bailé delante de una cachaca delante de un ídolo delante de un no bailé y farreé y comí y me alegré delante del Todopoderoso quien siendo yo nada me puso como rey delante de tu papá que era todo un rey toda una celebridad pero él me eligió a mí entonces como yo no voy a agradecer la verdad tener razón ni que yo delante de tu papá no soy nada ni a su tobillo le llego pero el Todopoderoso me eligió para que sea rey como yo no voy a bailar y danzar delante de él yo no tengo vergüenza de hacer estas cosas para el que me escogió para el que me hizo ser su hijo me eligió como hijo y miren lo que dice el 23 no versículo 22 y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado esto para que esto va para todo eso que se burlan del que hace y sigue las cosas de Dios preferimos prefiero ser exaltado por por el último ignorante en serio antes que agradarle a una celebridad que no honra al todopoderoso así prefiero si la gente que se siente sabia entendida no quiere escuchar bueno hoy ya compartimos ya compartimos ya la gente que no entiende nada y reunimos a ellos debajo del mango debajo de la guayaba debajo donde sea pero con los que honran al padre eso es lo que la vida está diciendo yo voy a estar con esa gente que sirve que honra a Dios y con ellos voy a compartir y voy a comer y voy a estar porque ellos sirven al todopoderoso ese también es mi corazón yo por qué voy a querer irme con celebridades con personas importantes si no le honran al padre no le interesa la palabra no quieren saber nada del todopoderoso no tienen interés en el arca del pacto en los diez mandamientos en la resurrección en el maná qué voy a hacer con ellos y peor se burlan y menosprecian qué dijo David en su salmo número uno bienaventuró al varón que no anduvo en camino de pecadores ni de escarnecedores de gente que se pasa burlando de las cosas del padre yo con ellos no voy a compartir entonces saludo peente adiós adiós pepente pero con esa gente que se alegra conmigo con ellos voy a bailar voy a danzar voy a comer voy a hacer de todo ese es el corazón de David ¿a quién le está diciendo esto David? ¿a quién le está diciendo? no me dicen ¿por qué no me responden? ¿eh? ¿quién es Mical? su esposa vean su esposa ¿y qué pasó después? y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte Dios le dejó seca estéril tener hijo representa dar fruto delante de Dios dar dar vida y por más que algunas mujeres no pueden tener hijo pero si su corazón puede transmitir la voluntad de Dios eso es dar vida eso es ser madre de verdad ¿entienden? pero simbólicamente nos quiere hacer entender Mical quedó sin poder de la fruta esto se entiende así una persona que aprende aprende llena su cabeza pero nunca nace nadie está como Mical al contrario se la pasa protestando criticando murmurando juzgando a la persona que estos son así que estos son carnales que estos son esa es una Mical cuántas personas ya volvieron al Padre gracias a tu vida mínimo gracias a que vieron tu vida como ejemplo cuántos ya han cambiado su corazón y más cuántos han escuchado el testimonio del Todopoderoso a través de tu boca eso es lo que uno tiene que pensar durante un año en que el Padre ha bendecido a otras personas a través de mi vida es lo que yo tengo que pensar entienden eso es lo que Dios quiere bueno quiero leer unos textos y con esto termino en primera de crónicas primera de crónicas 16 pienso lo que David decía primera de crónicas 16 primer libro de crónicas capítulo 16 esto es el sentimiento que tenía David después de haber traído el arca versículo 7 entonces en aquel día David comenzó a aclamar al eterno por mano de Asaf y de sus hermanos alabad al eterno invocad su nombre dad a conocer a los pueblos sus obras cantad a él cantadle salmos hablad de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alegrense el corazón de los que buscan al eterno buscad al eterno y su poder buscad su rostro continuamente haced memoria de las maravillas que ha hecho de su prodigio y de sus juicios de su boca oh vosotros hijo de Israel su siervo hijo de Jacob sus escogidos el eterno es nuestro Elohim sus juicios están en toda la tierra él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sepiterno diciendo a ti dale la tierra de Canaán porción de tu heredad esto es lo que él estaba hablando cuando estaba bendiciendo el arca que en Samuel no aparece pero acá en crónica aparece entonces se dan cuenta que todo lo que él está sintiendo es pacto de Abraham pacto de Isaac de Jacob la porción de Israel todas las promesas esa es la alegría de él cuál tendría que ser nuestra alegría de nosotros al celebrar las fiestas la misma cosa él va a cumplir su promesa que le hizo Abraham Isaac y Jacob a su pueblo de Israel él va a dar todo lo que prometió eso debe ser nuestra nuestro anhelo y el motivo de nuestra alegría y el motivo de nuestra de aprender de querer aprender un texto más Salmo 150 Salmo 150 este es un famoso creo que famoso Salmo alabad a Elohim en su santuario en el lugar donde está su presencia en nuestro caso donde está la presencia de Elohim en nuestro caso no tenemos más Arca del Pacto está nuestro corazón está nuestra comunión el Arca del Pacto estaba en el tabernáculo y después estuvo en el templo porque en ese lugar se reunía el pueblo la alabanza era cuando el pueblo se reunía no era voy a aprovechar que no hay nadie voy a ir oh señor ahora tengo ahora yo abono porque no quiero juntarme con esta chuma no cuando haya momento de reunirse ahí váyanse entonces alabadle a Elohim en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento también la naturaleza observando todo lo que él te dio también alabadle alabadle por sus proezas por todas las hazañas que escuchaste de tu Dios todo lo que como le liberó al pueblo de Israel como le liberó de esto cada milagro ustedes saben que estudiando Daniel en los libros de Josefo las historias hay muchas hazañas que hizo el pueblo que pasó el pueblo de Dios ya en épocas de los macabeos por ejemplo en época del ataque de los griegos hay muchísimas hazañas milagrosas que ocurrieron que cosas increíbles que hicieron que muchos reyes griegos cambiaran su pensamiento acerca de los hebreos alabadle al son de bocina que es bocina sofar tocar el cuero sino tener de carnero de vaca igual nomás o sino pito pero alabadle haciendo ruido quiere decir a la gente no gusta ah en tu setela ruido no si vos estás contento hacer ruido hacer ruido bueno es una manera de decir no dice alabadle con salterio arpa alabadle con pandero y danza alabadle con cuerdas y flautas alabadle con símbolos resonante alabadle con símbolos de júbilo todo lo que respira alabe a yad aleluya alabanza al eterno si o no acá salía una lista de instrumentos quiere decir que con todo lo que tenga sonido tan tan pum pum pin pin tan tan tun tun san san así o no si con ruido claro después que entendiste todo eso que hemos compartido no alabadle por loco nomás no entendé no entendé por eso primero su santuario por su presencia porque en una festividad podemos alabarle cantarle estar contento porque es su plan su objetivo amén esto fue palabras de vida eterna con el estudio del libro de segunda de samuel para cualquier información 0981 60 46 77 bendiciones y hasta pronto todo Gracias.